Allí amor, di que no me dejarás Piensa nuestro gran cariño y ya te arrepentirás Allí amor, sábelo tú nada más Pues dejarás un alma herida y que nunca sanará Sé que tú me olvidarás y ya nunca me verás Y el amor que ya sembramos, todo ya se perderá Allí amor, no me dejes por favor Que yo aquí estaré sufriendo Y deseando tu calor Sé que tú me olvidarás Y ya nunca me verás Y el amor que ya sembramos, todo ya se perderá Allí amor, no me dejes por favor Que yo aquí estaré sufriendo Y deseando tu calor Allí amor 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 Allí amor